Hacer un plan de trabajo que en términos técnicos le llamamos elaborar una ruta de mejora escolar. Todo el colectivo docente va a elaborar una ruta de mejora para aplicarla durante todo el ciclo, donde se comprometan con la escuela, donde vean cuáles son sus oportunidades, donde vean cuáles son sus deficiencias, donde vean qué acciones pueden realizar para mejorar los aprendizajes de los niños, etcétera, etcétera. Es una planeación u organización de todo el ciclo escolar.